buenas noches a nombre de la facultad de ciencias humanas y económicas y de la fundación luis antonio restrepo les doy la bienvenida a la duodécima sesión de la cátedra que este semestre tiene como tema cambio climático y sociedad global agradecemos la invaluable colaboración de nuestra anfitriona virtual la biblioteca pública piloto y la conferencia del día de hoy se titula posibilidad efectiva de una transición energética y nos acompañará el profesor óscar mesa sánchez el profesor mesa es profesor titular de la facultad de minas de la universidad nacional de colombia ingresó a esta universidad en 1985 se graduó de ingeniero civil de la misma en 1978 y es magister y phd en hidrología de la universidad de mississippi eeuu es como ya mencioné profesor de la facultad de minas ha sido decano también de esa facultad entre 2000 y el 2003 vicerector de la sede de medellín de nuestra universidad entre el 2003 y el 2004 investigador sobre hidrología y clima y ha recibido diferentes premios en unión con varios de sus colegas como el premio nacional de investigación alejandro ángel escobar en 2000 y 2007 y el premio lorenzo codazzi de la sociedad colombiana de ingenieros en 2001 ha sido profesor visitante del instituto de investigación en ciencias ambiental en ciencias ambientales cires de la universidad de colorado en 1995 y 2006 miembro de la junta directiva de pm 2004 2006 vicerector de investigación de la universidad nacional de colombia entre 2007 y 2008 director del área metropolitana del valle de aburrá entre 2008 y 2009 en 2013 recibió la distinción excelencia académica que el consejo superior de la universidad nacional concede a profesores cuya trayectoria 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 disculpen y producción académica son consideradas como ejemplares y dignas de exaltación ante la comunidad universitaria en 2017 la facultad de minas de la universidad de colombia le confiere la distinción docencias excepcional en 2018 es designado como miembro correspondiente de la academia colombiana de ciencias de ciencias físicas exactas y naturales en 2021 el consejo superior de la universidad nacional de colombia le otorga la medalla al mérito universitario es también autor de varios libros y artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales entre ellos el libro a dónde va a caer este globo editado por la universidad nacional de colombia y también lideró el proceso de creación de los programas académicos de doctorado en ingeniería recursos hidráulicos y de la carrera de ingeniería ambiental ha dirigido ocho tesis de doctorado 23 tesis de maestría y 28 trabajos de grado es entonces pues un honor para nosotros tener a un profesor de tan brillante y dilatada trayectoria y lo dejo entonces con el profesor óscar mesa profesor bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias andrés y muchas gracias a gloria por la invitación para mí un honor estar en esta cátedra en mi época de estudiante tomé ya perdí el nombre la cuenta pero creo que por ahí unas cinco materias con el profesor toño restrepo y yo creo que es un honor estar en la cátedra que tiene el nombre de él es una persona muy valiosa desde el punto de vista de las humanidades un pensador una persona crítica que nos enseñó a leer a todos en esa época los ingenieros nos tocaba ver obligatoriamente una materia de humanidades por semestre o sea teníamos en el pensum diez carreras de humanidades algunas de ellas excelentes yo por ejemplo el primer semestre me recibió el lenguaje nada menos que vallejo cierto y después varias veces como les conté tomé clases con toño restrepo bueno la pregunta que me pusieron hoy es si la si es posible una transición energética y yo no no tengo suficiente claridad para responderla yo que yo pensaría que si es posible pero no estoy seguro que lo vamos a lograr en buena parte es porque estamos hablando del futuro y el futuro depende de cómo lo construyamos y en particular depende de que ustedes lo construyan nosotros desde colombia probablemente tenemos un papel muy pequeño de de dentro del panorama global y somos un país pequeño y con recursos comparativamente menores en comparación con con los gigantes tanto desde el punto de vista de población como de economía pero nos toca a todos aportar de gran manera y con seguridad ustedes que están jóvenes van a tener la oportunidad de aportar en el campo en que se desempeñen este es un problema que va a cruzarlos y que obligatoriamente va a afectar su vida profesional y su vida como ciudadanos y entonces no hay manera de decir cómo hacer las cosas y poder responder para la afirmativa para la negativa si esa si esa tal transición es posible o no vamos a discutir un poco con algunos datos y vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones en particular yo pienso que la la sociedad ha sido lenta en responder al problema del cambio climático y ya vamos a hacer una pequeña reflexión sobre él en la primera parte voy a básicamente a seguir el último informe de la instituto de energía y que es un instituto internacional de energía que estudia hace seguimiento permanente de los temas de energía y que cualquier persona interesada es un material de obligatorio consulta y básicamente lo primero en esta primera parte voy a transcribir lo que ellos nos dicen cierto lo que ellos nos dicen porque tienen toda la información la tienen actualizada tienen un ejército un ejército pues tienen no sé cuántos 30 40 profesionales que su labor permanente es establecimiento al sistema energético y hacer escenarios de hacer predicciones entonces es la fuente obvia de consulta para para estos temas lo primero que decimos es que las emisiones sí que parece que van a tener un decaimiento en esta gráfica que es una serie en el tiempo está en el eje horizontal del tiempo y en el eje vertical están las gigatoneladas de co2 equivalente o sea en giga estamos hablando que como en el lenguaje de el sistema métrico estamos hablando llega significa mil millones entonces son digamos si los valores actuales están por los lados de 40 cierto esas son las emisiones que ocurren cada año entonces en este momento estamos emitiendo la humanidad entera a la atmósfera del orden de 40 mil millones de toneladas de co2 y si ustedes miran pues en el 2000 era era un poco menos estaba por un lado de 26 y ha seguido creciendo que es la línea histórica que es esa gris que están viendo ahí y hacia hacia adelante ustedes ven tres escenarios que son los planteados por esta comisión de energía internacional de energía que es lo que llaman los lo que dicen ahí pre parís ya antes del acuerdo de parís en el 2015 un acuerdo general de de las de los países que se se reunieron para definir qué hace frente al tema del cambio climático y qué compromisos asumieron y entonces esa línea roja nos dicen antes de ese de ese acuerdo cuál era el panorama sin tener en cuenta que se comprometieron en parís entonces con esa línea roja ustedes ven que las emisiones siguen creciendo y que al 2050 llegarían poco menos de 60 mil millones de toneladas equivalente si tenemos en cuenta el segundo escenario que es el que está en en azul y que dice que la que está titulado en inglés que dice las políticas eh anunciadas stated policies anunciadas entonces ustedes ven que las emisiones más o menos se estabilizan cerca a 40 y así al final hacia 2050 del periodo que estamos mirando tienden a disminuir y serían un poco menos de de 40 por los lados de 37 36 mil millones de toneladas pero en el año pasado tuvimos el en la reunión de glasgow el cop 26 y hay nuevos compromisos y en esos compromisos que es lo que estaba dibujado con la línea amarilla las emisiones disminuirían bastante y hacia el final hacia el 2050 si se cumplieran esos acuerdos esos compromisos pudiéramos estar ligeramente por encima de 20 mil millones entonces suponiendo que los compromisos tanto de parís como de glasgow se van a cumplir tenemos una disminución de emisiones importante porque si ustedes ven la diferencia entre el valor sin tener en cuenta esos compromisos de parís y de glasgow y lo que daría con el compromiso de parís y de glasgow estamos hablando de que se reduce a la mitad las emisiones bueno no es suficiente nosotros quisiéramos y una meta razonable para mantener el clima en un nivel de estabilidad aceptable ni siquiera para que no haya calentamiento no calentamiento habría el calentamiento sería al orden de un grado y medio en promedio que es un número grueso que que define un tema que es mucho más complicado porque el número de calentamiento de un grado y medio no suena mayor cosa uno dice pues es que si yo voy de medellín a santa fe de antioquia la temperatura me sube cinco o seis grados cuál es el problema pero es que él es el número que se usa para medir el promedio y refleja muchas otras cosas entre ellas cambios en frecuencias de aguaceros intensos de inundaciones de huracanes aumentos del nivel del mar cosas cada una de esas cosas que si tiene consecuencias graves más directas que las que daría una simple mirada la temperatura entonces más o menos para decirlo breve cierto porque ese no fue el tema que me pusieron desde el punto de vista climático el panorama es grave y cuando hablamos de un grado y medio no quiere decir que se va a resolver lo que estamos diciendo es que el problema se mantendrá más o menos dentro de un rango aceptable no es que no vaya a haber cambio climático ni que no vaya a haber calentamiento lo habría pero no se saldría madre no estaríamos ante una circunstancia caótica nosotros quisiéramos para que las cosas fueran mejor es que estas emisiones en el 2050 llegaran a cero o sea que tuviéramos una transición en la que hacia 2050 tuviéramos cero emisiones esa es esa sería la meta que digamos así para decirlo con algún adjetivo los ambientalistas pero yo diría que no solamente los ambientalistas sino que ciudadanos responsables ciudadanos del planeta responsables deberíamos aspirar a que hacia el 2050 que no está tan lejos cierto 2050 está menos de 30 años tuviéramos cero emisiones cero emisiones entonces con lo que se ha comprometido suponiendo que se cumpla todavía estamos lejos de llegar a esa aspiración cierto estamos todavía con emisiones mayores de 20 mil millones de toneladas de co2 equivalente miren las implicaciones que esto tiene que son implicaciones inmensas inmensas miren por ejemplo la a la izquierda la demanda de petróleo cierto la demanda de petróleo que la parte histórica está con gris ese bajón que hay se debe al kobe a la cerrada de la economía por las cuarentenas y demás que hubo con el kobe y después como ha venido creciendo y recuperándose y el azul diría las compromisos de parís y el amarillo diría los compromisos de clasgow si se cumplen entonces en la demanda de petróleo bajo el compromiso de clasgow la línea amarilla prácticamente se mantiene constante en los niveles actuales igual con el car natural que es la que está en el centro y la demanda de car natural disminuiría y la que está a la derecha que son las energías llamadas renovables algunos le dicen en la vida lindas pero sabemos que no hay ninguna energía limpia todos las cualquier acción humana tiene impactos ahora nosotros respiramos nosotros emitimos co2 todos los seres vivos cuando respiramos emitimos co2 entonces estas energías no son limpias pero es un nombre que se le ha puesto y obviamente son mucho más limpias que vivimos termo eléctricas cierto entonces el nombre es el que la gente usa entonces lo vamos a usar con esa advertencia pero esa incluye la energía solar fotovoltaica y la energía eólica y las unidades que está de 60 teravatios hora y ustedes ven que históricamente ha venido creciendo y creciendo mucho mucho cierto o sea de valores por debajo de un teravatio hora en el 2010 cierto en el 2022 estamos ya casi llegando a tres y medio o algo así pero miren el pronóstico hacia el 2030 hacia el 2030 con el escenario de glasgow estaremos por los lados de 9 más su crecimiento muy muy fuerte muy fuerte o sea y en la razón de eso la vamos a discutir es fundamentalmente no es que no es conciencia ambiental son precios cierto y es que los en esas formas de energía hoy en día tienen precios que la hacen competitiva y por eso entonces los nuevos desarrollos están tendiendo hacia el uso de energías limpias nosotros quisiéramos que esto fuera más pero hacia allá eventualmente nos podemos dirigir mira el carbón que es que es la forma de energía más sucia de todas las que tiene mayores emisiones no solamente en co2 sino en contaminantes locales que ensucian las zonas cercanas al punto donde se se quema el carbón y que son dañinas para la salud óxidos de azufre óxidos de nitrógeno material particular que son en efectos negativos para la salud como como ven en negro las estas son las capacidades de carboeléctricas cierto o sea nuevas las adiciones de acuerdo a las compromisos y al eventual glasgow entonces ustedes ven que hasta el 2020 más o menos tenemos un incremento en nuevas carboeléctricas pero que es en el 2021 en adelante empiezan a disminuir y que con el acuerdo de glasgow prácticamente disminuirían a cero lo serían muy muy bajitas entonces nos queda faltando nos queda faltando todo lo que está en verde ese es el lo que llaman ellos en inglés el remaining gap o sea ese es el faltante el faltante para llegar a cero en el 2050 lo cual es como ustedes ven es bastante es bastante ahora dicen dicen ellos que y eso y eso es interesante y es que este faltante eventualmente hay manera de reducirlo con condiciones económicamente factibles o sea con costos lo que llaman efectivos o sea costo de efectividad o sea que que son costos menores que lo que estaba ocurriendo en particular o sea que es esta parte amarilla que ellos tienen allá que son efectividad en costos o sea costos menores que lo actual logran reducir más o menos el 40 por ciento del faltante y aquí está en esa en esa torta está como lo harían entonces cómo sería esa reducción del 40 por ciento del faltante para que el faltante no sea tanto de todas maneras permanecería un faltante por llenar pero sería bastante menos solamente quedaría el 60 por ciento del faltante por por cumplir la tarea de llegar a cero emisiones en el 2050 entonces cómo lo cumplirían ese 40 por ciento en eólicas y solares una parte muy grande que es lo que está en azul ahí ¿cierto? medidas de eficiencia energética las medidas de eficiencia energética son gana gana porque quien las hace ahorra plata y disminuye las emisiones o sea son para ponerlo de un ejemplo bien cotidiano cierto si yo no prendo los bombillos en los sitios en los que no hay nadie pero una cosa que los viejitos nos volvemos canciones con eso cierto yo me la paso con los hijos ves cuando ya no viven conmigo pero cuando viven conmigo apagándole las luces porque entran a un cuarto la prenden y salen y se van y dejan la luz prendida nadie nadie está beneficiando de esa luz prendida y está produciendo en colombia el 70 por ciento de la electricidad ese era úlica pero el 30 por ciento es térmica entonces ahí en ese 30 por ciento del poquito consumo de ese bombillo innecesario está emitiendo un poquitico de co2 entonces cualquier persona que haga una medida de eficiencia por ejemplo no tan tan pequeñita como la que acabo de mencionar sino cosas grandes en cambios de tecnologías en en empresas en mejoras en las emisiones en mejoras en eficiencia de los transporte público o cambios en las por ejemplo en las lavadoras en las neveras en los en los hogares uno de los que más se emite es que más consume energía es la nevera y las neveras viejas se emiten innecesariamente la mayoría de las veces eso es una cosa que lo descubrió una investigación que hizo la universidad es económico para uno cambiar de nevera a una nevera más eficiente uno está perdiendo plata con una nevera vieja y al hacer eso ahora no solamente ahorra plata sino que disminuye las emisiones no entonces todas las medidas de eficiencia son medidas que pueden contribuir y el último que ellos tienen acá es este esto que llaman ellos el abatimiento del metano es que en los yacimientos petrolíferos normalmente hay asociado al petróleo hay metano y ese metano no es económico recuperarlo aunque el metano se consume y eso es lo que llamamos el gas natural y cuando es mucha la cantidad él lo coge y lo ponen en un gasoducto y lo llevan y lo venden pero cuando está asociado al petróleo normalmente no es en cantidades tan importantes y no es económico capturarlo y comercializarlo entonces lo dejan escapar a la atmósfera y el metano es un gas de efecto invernadero molécula por molécula por ahí unas 20 veces más potente que el co2 entonces una medida elemental es coger ese metano en los yacimientos y no dejar que se escape a la atmósfera y el ese metano se puede utilizar entonces eso ayudaría más o menos con un cuarto de esas recomendaciones que ellos están diciendo en este momento miren qué tan importantes son los cambios que ocurren esto esto es como una torta en este caso es cuadrada pues es como una una manera gráfica de representar la participación de las cosas que son lo que los bienes transables asociados a la energía entonces en la izquierda tienen en el 2019 ustedes ven que juega un papel muy importante el petróleo cierto el 65 por ciento de los bienes transables asociados a la energía del petróleo en segundo lugar es el gas natural con el 14 el carbono con el 9 y otros minerales que son que se van a ser más importantes y van a ver muy importantes son asociados a los minerales raros que se usan para la fabricación de baterías en este momento son del 11 por ciento es el 2050 si solamente nos quedamos con lo que ya se comprometió en parís hay algunos cambios no son no son tan importantes el carbón perdón el patróleo pasa de 66 al 58 el gas natural del 14 al 18 aumenta un poquito el carbón disminuye del 9 al 5 los minerales pasan del 11 al 18 aumenta y el gas pero miren lo que sería si tuviéramos un escenario de cero emisiones en el 2050 si tenemos cero emisiones en el 2050 la mayoría de las transacciones serían minerales críticos que llaman ahí a los que se usan para hacer baterías 47 por ciento el hidrógeno 35 por ciento un poquito de petróleo 11 por ciento un poquito de gas natural y un poquito de carbono muy poquito pero además el tamaño de lo que se tranza disminuye bastante de esto está en inglés y entonces cuando en inglés le dicen a uno uno con cinco trillones de dólares los para los gringos un trillón de dólares es lo mismo que para nosotros un billón o sea un millón de millones entonces pasa de 1.5 a punto 9 porque porque vamos a tener la producción de energía va a ser más local y va a haber menos transacciones cierto va a haber menos exportaciones e importaciones de petróleo de carbón de gas natural la mayoría de las cosas se van a producir localmente el 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 la eólica la solar etcétera entonces eso significaría un cambio muy importante todo este cambio toda esta transformación necesita dinero inversiones y las inversiones son importantes aquí están cuantificadas cierto estas en las unidades en las que verticales en la unidad gringa de billones de dólares que es miles de millones pero están en los lados de cuatro mil entonces digamos el superior a la en la gráfica a la derecha serían cuatro billones de los nuestros porque son cuatro mil billones de ellos que son cuatro billones de los nuestros para tener un escenario cero un poquitico más de tres billones de dólares de los nuestros entonces se necesita plata y probablemente este es uno de los desafíos mayores la mayoría de esa plata se necesita en países en desarrollo la mayoría no tiene con qué hacer esas inversiones cierto tendría que recurrir a créditos y no no está seguro cuál sería la fuente de esos créditos ese sería el como el tamaño del mercado de de en la canasta cómo serían las cosas entonces ahí aparecerá una cantidad de tecnologías nuevas ciertas de combustible que son manera de producir hidrógeno eficientes a partir o de o de combustibles o solar directamente o hay otros otros métodos nuevos que se están estudiando electrolizadores que son manera de producir hidrógeno todo lo que está más relacionado con las baterías porque la energía eólica la energía solar es muy volátil la energía solar solamente puede producir de día porque es la hora que hay sol por la noche no se produce la energía eólica cuando ventea cuando no ventea no produce entonces hay mucha variabilidad y esa variabilidad la regulan las baterías entonces el papel de la batería se vuelve muy muy importante miren qué tan grande la línea esa barra roja en el 2050 las turbinas eólicas o sea los molinos de viento y las celdas fotovoltaicas entonces alcanzan a ver los colores ahí y ven en la derecha lo que sería en el 2050 en la barra más a la derecha de todas el escenario de cero emisiones cero emisiones esto es para mostrarles una idea y ya básicamente con eso estoy como concluyendo lo que tiene que ver con esa parte inicial que es un poco ver ver qué nos dicen los estudiosos del sistema energético que es esto que es que está muy bien miren esto es una cosa interesante que es en algunas veces se presentan discusiones de gente que confunde mucho y probablemente porque tiene intenciones de confundirse pero este es un análisis que llaman el ciclo de vida ciclo de vida significa que vamos a medir en este caso las emisiones midiendo el ciclo de vida de las emisiones y están comparando la vehículos con distintas tecnologías pero entonces cuando dicen ciclo de vida es desde la digamos así la producción del vehículo la operación y la disposición final lo que llaman de la cuna a la cuna o sea el ciclo completo todo el ciclo de vida completo entonces hay veces que salen a decirle no los vehículos eléctricos contaminan mucho y efectivamente la en la construcción del vehículo en la producción del vehículo hay emisiones y las emisiones no son despreciables aquí están separadas cierto aquí aquí están en la fabricación del vehículo en la fabricación de la pila en la operación y ustedes ven a la izquierda dice un carro de gasolina la mayoría de las emisiones vienen de la operación hay una que es la barra como naranjada que hay que es de la fabricación del vehículo en la barra que sigue hacia la derecha dice que es un vehículo también mediano con un rango de 84 millas con un mercado de electricidad donde hay muy poca participación de la energía renovable entonces aún así es más eficiente o sea tiene menos emisiones porque la operación disminuye bastante a pesar de que en la fabricación de la pila del vehículo no hay ahorros inclusive se puede emitir más pero la operación se disminuye bastante enseguida en la que sigue hacia la derecha ya es en un mercado promedio como es el actual de Estados Unidos y en la última es en un mercado donde la participación de los renovables es alta por ejemplo Colombia estaría a la derecha entonces la reducción es del orden del 42% en las emisiones en comparación con un vehículo de gasolina incluyendo todo incluyendo todo cierto entonces sin duda sin duda los vehículos eléctricos van a penetrar ya están penetrando la tasa de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en el mundo en Colombia son altísimas creo que de un año para otro en Colombia se duplicaron las ventas de vehículos eléctricos muy poquitos pero se duplicaron están creciendo muy rápido y en el mundo están creciendo muy rápido y van a seguir creciendo y van a seguir creciendo exponencialmente esto como para hablar no solamente de energía en el término del transporte es una de las fuentes principales de emisiones entonces una comparación de lo ineficiente que son los vehículos más o menos el el cierto cuánto se usa efectivamente de 100 unidades de energía se usan aproximadamente 5 el resto se se pierde cierto se pierde mecánicamente en calor en estando el carro en los en las congestiones parado en los semáforos etcétera cierto cuánta tierra usa un carro entonces los carros usan una cantidad de espacio increíble cierto entonces las cifras por donde uno las mire cierto por donde uno las mire los carros son muy ineficientes y nosotros por alguna razón del siglo XX para acá hemos construido una una sociedad basada en el automóvil lo cual no es sostenible no no es sostenible esto esto tiene que cambiar y los medios cómo debe cambiar eso más o menos esta gráfica nos muestra eso arriba nos muestra por encima de la raya negra que tiene a la izquierda lo más sucio y a la derecha lo más limpio cierto está arriba las emisiones y abajo la huella en espacio cierto cuánto espacio necesita cada cosa entonces ustedes ven que los carros tienen unas emisiones mucho mayores y que lo que menos emisiones tiene digamos es caminar que además es bueno para la salud y que nosotros por alguna razón hemos abandonado ese hábito y que deberíamos recuperarlo bastante y que es de lejos de lejos es lo más eficiente cierto nosotros como seres humanos evolucionamos cierto como especie evolucionamos con la caminada como una cosa fundamental para nosotros nosotros como especie nuestra principal distinción frente al resto de especies y ventaja comparativa es que estemos capaces de caminar grandes distancias cierto y todo nuestro sistema fisiológico está diseñado para eso evolucionó hacia eso cierto evolucionó hacia eso y si nos vamos de lo más limpio hacia la izquierda enseguida viene la bicicleta cierto y después están los vehículos eléctricos en un mercado energético de energía limpia los buses los tranvías los trenes y después viene ya lo más sucio que es lo que estamos usando principalmente ahora entonces esa transformación también va a ocurrir y está ocurriendo y va a ser cada vez más importante cada vez más importante esto es como ha venido evolucionando la eficiencia en los carros y va a seguir evolucionando esto es una pequeña foto ilustrando granjas de energía solar esto es la disminución de los precios la disminución de los precios es increíble cierto es lo que llaman ellos la curva de aprendizaje a medida que se producen más entonces que tenemos economías de escala y hay digamos la tecnología etcétera empiezan las cosas a crecer a ustedes la mayoría de ustedes no les tocó pero era increíble ver lo que eran los celulares al principio el costo el tamaño la calidad de la señal etcétera y eso como ha ido mejorando todo eso se debe a mejorando los precios mejorando la calidad regalando el tamaño a la curva de aprendizaje la curva de aprendizaje de la energía solar es increíble y la energía eólica es increíble y eso va a continuar eso va a continuar bueno lo otro y lo pongo aquí simplemente como para ilustrar y hablar un poquitico de la captura de CO2 captura de CO2 hay muchas digamos especulaciones en el momento algunas tecnologías que no son probadas pero que yo creo que es bueno que la gente innove y haga investigaciones sobre eso y algunas cosas más simples que si funcionan y se pudieran aplicar y nosotros pudiéramos aplicar entonces pongo esta que es una tecnología de los indígenas del Amazonas de los pobladores originarios del Amazonas que es lo que llaman la tierra negra de los indios en portugués tierra aprestada de los indios que es para las Amazonas los suelos de las Amazonas son muy poco fértiles son muy arenosos y tienen muy poquita acumulación de nutrientes porque como llueve tanto los nutrientes se lavan y lo que funciona para sostener esa exuberancia y esa biodiversidad del Amazonas es que todos los nutrientes están circulando están circulando muy rápido y logran tener una pues los ecosistemas más biodiversos del mundo están ahí pero no hay acumulación de nutrientes en los suelos entonces cuando estos indígenas empezaron a cultivar empezaron a experimentar esa falta de digamos de que al cabo de una cosecha o dos cosechas ya la tierra no producía empezaron a hacer una fertilización aprendieron desde la experiencia con carbono y uno le dice eso a cualquier persona experta en temas agronómicos y se ríe de uno que dice que el carbono no es un fertilizante los fertilizantes empiezan por el nitrógeno pues hay una cantidad de elementos químicos que son los fertilizantes y el carbono no está ahí entonces ¿por qué funcionaba eso? funcionaba porque el carbono tiene una capacidad de retener los nutrientes entonces ¿qué hacían los indios? quemaban madera del bosque que tumbaban para despejar y hacer la parcelita ese carbón lo mezclaban le daban otros usos pero lo mezclaban lo pulverizaban y lo mezclaban con los suelos y le mejoraba la fertilidad del suelo enormemente eso lo hicieron pensando en fertilizar los suelos nosotros tenemos muchos suelos que necesitan fertilización y pudiéramos fertilizarlos de esa manera pero el resultado final de ese proceso es una captura de carbón porque el carbón en los árboles cogieron el carbón de la atmósfera en la fotosíntesis y lo fijaron en la celulosa y en todos sus tejidos y cuando uno lo quema lo que está es dejándolo guardado porque es una quema con pirores y es una combustión lenta y queda guardado el carbón ahí entonces va a durar decenas de años en los suelos y el resultado final si uno hace el balance de CO2 es que cogió carbono de la mugre y lo dejó en el suelo entonces es una manera simple sabiduría ancestral de capturar CO2 hay otras por ejemplo increíble hay rocas que su meteorización o sea su descomposición química la reacción química por la cual las rocas se van desgastando se van descomponiendo capturan CO2 por ejemplo la serpentirita que existe en Medellín entonces carreteras hechas en carreteras destapadas hechas con serpertinita que tengan un tamaño de las partículas relativamente pequeño la descomposición de esas rocas captura CO2 y sirve para solucionar otro problema que es el problema de la comunicación por mencionar dos hay cosas sofisticadas que están investigando y cosas con tecnologías extrañas que algún día de pronto puede que funcionen en este momento ninguna de esas tecnologías está probada pero con certeza hacia más adelante vamos a tener necesidad de capturar CO2 y se va a volver una actividad económica importante aprovecho para hablar de innovación una frasecita o dos muchos de esos cambios adicionales que nos quedarían faltando necesitan innovación en energía en eficiencia en vehículos o sea la parte de innovación es fundamental para que ese gap ese ese faltante lo podamos llenar y eso la ciencia y la tecnología son fundamentales y hay mucha gente trabajando en eso y Colombia necesitamos trabajar en eso muy bien entonces las conclusiones de este digamos esta primera parte que es esa revisión de de lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía es que la transición de la energía sostenible cambiará disminuirá la volatilidad de los precios la electrificación con tecnologías limpias la evitar evitar la fuga de metano mejorar la eficiencia la innovación el desafío de la financiación y en eso los gobiernos tienen un papel muy importante bueno voy a enseguida vamos a hacer esta partecita ya cambia radicalmente con la anterior y es como una pequeña reflexión emborrador de pronto habrá mucho que pensar y analizar de las cosas pero yo quiero comparar tres escenarios de desafíos grandes que la humanidad entera ha enfrentado y ha respondido a ellos y a mi juicio de manera muy diferente y quiero preguntarme por qué por qué respondió distinto entonces uno es el caso del COVID la pandemia en la que todavía estamos y que sobra decir que no tenemos manera de juzgar totalmente qué va a pasar con ella porque no ha acabado pero la del cambio climático tampoco ha acabado y una tercera que puse aquí porque ustedes la mayoría de ustedes son de una cultura muy distinta a la mía entonces ven películas ven series en televisión etcétera entonces hay una película en el mercado que se llama con Leonardo DiCaprio no sé quién que se llama Don't Look Up en inglés en español debe decir No mires hacia arriba que es un cuento que unos científicos observando el cielo ven que viene un cometa el cometa le calculan la trayectoria y va dirigido directo para la Tierra a colisionar y va a producir un impacto que va a matar muchas personas entonces ellos van y es como una parodia porque ellos van hasta a la Casa Blanca y hablan creo que es una presidenta una mujer presidente no les paran bolas y es una es una comedia porque finalmente digamos así el liderazgo mundial no responde a ese desafío entonces yo quiero comparar con distintas cosas y tratar de entender por qué las respuestas a una o a otra son tan diferentes entonces en el caso del COVID ustedes estamos todavía ante eso pero en el caso del COVID la reacción de la sociedad del gobierno de los gobiernos en general y de la sociedad ha sido muy pronta yo yo incluso pensaría y esto pues es una opinión personal que no necesariamente tienen ustedes que compartir que incluso está exagerada todavía todavía hay sociedades en las que las medidas que han tomado han sido restrictivas de las libertades autoritarias impidiendo la circulación impidiendo el trabajo que son derechos fundamentales por con la disculpa de que nos van a proteger nos van a salvar la vida y bueno no necesitan estar de acuerdo conmigo para decir que sí que ha habido reacción que el gobierno ha sido pronto y los gobiernos en general prontos en responder al desafío del COVID pero además la ciencia la ciencia corrió y produjeron vacunas muy rápido no no hemos sido tan rápidos para producir tratamientos cierto porque lo que tenemos es vacuna y los tratamientos estamos muy mal hubiera sido tan bueno tener tratamientos porque una persona que se enferma lograr salvarle la vida que no haya que entubarlo y que eventualmente no se muera con alguna medicina sería sería una cosa fundamental que va de la mano con la vacuna pero en general el COVID yo puedo decir que que digamos la reacción de los gobiernos ha sido pronta efectiva no así con el cambio climático con el cambio climático han hecho compromisos y cosas pero le han mamado gallo las cosas para decirlo con términos coloquiales en particular Estados Unidos cierto Estados Unidos que es uno de los principales emisores ha sido por los republicanos e inclusive los demócratas que han tratado de hacer algo no han tenido suficiente liderazgo para convencer a los congresos o sea ni Clinton ni Obama que son demócratas como presidente lograron que los congresos le aprobaran el protocolo de Kioto y no pudieron hacer efectividad los controles de las emisiones y ahora Obama fue a París y hizo un compromiso pero enseguida llegó nuestro amigo Copete y desbarató todo cierto y ahora Biden ha tratado de que le aprueben cosas y no ha logrado cierto entonces frente al cambio climático no es que no tengamos nada pero si ha sido muy tarde o sea muy poquito muy tarde como dirían los americanos too little too late cierto muy poquito muy tarde bueno entonces tengo los tres escenarios de cómo ha respondido ante un desafío entonces lo quiero analizar en esa tablita una de las cosas que me parece que es importante es qué tan complejo es el problema entonces el problema del cambio climático yo considero que es un problema con alta complejidad cierto en cambio el tema del cometa que está en la película esta es un tema con una complejidad muy baja o sea es simplemente ubicarlo calcularle la órbita y ya ya sabemos qué va a pasar mientras que con el COVID la cosa pronto se intermedia cierto había algunas cosas que se sabían otras que no se sabían todavía hay cosas que no sabemos de por qué es que es tan grave la enfermedad etc entonces yo de manera arbitraria le puse pues esas tres categorías al COVID complejidad media al cambio climático alta y al cometa este baja bueno qué tanto liderazgo ha habido frente a los problemas entonces yo le puse al COVID un liderazgo muy alto cierto al cambio climático me vi tentado no ponerle liderazgo a ponerle bajo pero sería como injusto con las personas que han tratado de hacer cosas cierto con las Naciones Unidas con gente de políticos como Al Gore que ha sido como un apóstol del tema los alemanes los europeos en general se han admiñado del problema entonces no sería justo con las personas que han hecho un desgaste decir que no ha habido liderazgo yo creo que algo ha habido entonces bueno le puse medio pero estuve tentado ponerle bajo y en la película el liderazgo es de risa es una comedia cierto no hay un liderazgo de ninguna clase bueno la homogeneidad de la población se refiere a si todos estamos unidos frente al tema o si somos muy diversos o sea yo entonces yo dije que el COVID es baja porque hay algunas personas que por ejemplo son antivacunas hay personas que si creen en las vacunas hay personas que están en contra de las medidas de de confinamiento hay personas que están a favor bueno con el cambio climático yo puse que es alta en el sentido en que la gran mayoría de las personas no todas pero la gran mayoría de las personas no consideran que sea un problema entonces están en lo mismo están homogéneamente ignorando el problema bueno y en en don Lucas no sabía muy bien qué poner entonces le puse baja pero enseguida cuando vamos a analizar qué implicaciones tiene esto vemos que tiene algunos los costos entonces en el caso del COVID el costo es muy alto pérdidas de vidas humanas para algunos para mí en particular una vida humana es muy valiosa si la queremos valorar en pesos no hay plata con qué pagar una vida humana y son muchas las vidas humanas que se han perdido en el COVID entonces muy alto igual para el caso del cambio climático igual para el caso de Don Lucas ahí va a haber si ese cometa eventualmente fuera verdad en la película si el cometa golpea la tierra tendríamos centenas o probablemente millones de muertos centenas de miles o millones de muertos y eso ya es altísimo otra que me parece va a ser muy importante cómo percibimos el costo frente al COVID todos lo percibimos como un costo muy alto todos sin excepción yo creo que ninguno digamos así aminora para alguna gente entre ellos algún presidente de Brasil y pronto el de México que decían que eso es una gripe pero la gran mayoría de posiciones rápidamente quedaron relegadas sabemos que es un problema muy grave la percepción es de que es muy costoso para el cambio climático la percepción no es no es de que sea muy alto la gente considera que sí que va a subir la temperatura no sé qué pero son cosas que dicen los científicos la percepción general es que es una cosa que no es muy costosa yo puse medio pero incluso hay muchos que dicen que es baja y frente al cometa es la percepción del costo es baja bueno el costo de las medidas para solucionar el problema o para al menos mitigarlo entonces en el COVID es altísimo la economía se vieron en esa caída que hubo en la demanda de energía eso significó para todo el mundo pérdida de empleo muerte perdón encerramientos problemas psicológicos o sea los gobiernos invirtieron en tratar de compensar de alguna manera esos costos y algunos calculan que son del orden del 20% el 30% del PIB de los países lo que costó la digamos así la compensación por las medidas que tomaron de encerramiento para el cambio climático el costo es bajo el costo se estima aproximadamente en el 2% del PIB 2% totalmente al alcance de nosotros o sea a ustedes cualquier persona que le hagan una disminución del 2% obviamente a nadie le gusta que le disminuyan sus ingresos del 2% pero es algo que uno se va a acomodar y no lo va a afectar probablemente incluso hasta mejore porque alguna de esas de las cosas la estaba usando mal o la estaba desperdiciando en el caso del cometa este las medidas eran irrisorias era mandar un cohete que lo tenían ahí que finalmente cuando lo fueran a mandar les falló pero ahí estaba costaba muy poquito bueno la otra que quise analizar fue la incertidumbre o sea qué tanta incertidumbre hay frente a los problemas y frente a las soluciones entonces le puse incertidumbre media al COVID porque hay cosas que no conocemos alta al cambio climático no sabemos bien cómo van a haber los cambios dónde por poner un ejemplo Colombia no sabemos si la lluvia va a aumentar o disminuir con el calentamiento global el IDAM ha producido tres comunicaciones en la segunda dice que va a disminuir y en la tercera dice que va a aumentar y mi análisis ese es el tema que yo trabajo es que no sabemos ¿cierto? yo no me atrevería a decir ni lo uno ni lo otro entonces la incertidumbre es muy alta entonces ¿cuáles de estas características son las que explican que en un caso sí reaccionemos y en otro no? entonces hay un estudio de unos señores que se llaman el estudio se llama las demoras en la reacción de la sociedad frente a los problemas ambientales y tratan de estudiar ¿por qué? es acá en un modelo matemático ¿cierto? voy a leerles la referencia completa ¿cierto? es Schaeffer el autor principal y los coautores son Wesley y Brook y en inglés es Slow Response of Societies to New Problems Causes and Costs y eso fue publicado en el 2003 en una revista que se llama Ecosystems Ecosistemas en el 2003 Schaeffer S-C-H-E-W-F-E-R para los que les interese entonces ellos hicieron un modelito matemático y básicamente muestran que en función de algunos parámetros entre los que está qué tan complejo es el problema la heterogeneidad de la población la existencia de líderes tendremos curvas de respuesta diferentes entonces en el eje en esta curva en el eje horizontal está qué tan serio se percibe el problema y en el eje vertical está cuál es la actitud pública frente al problema entonces simplemente está con menos uno y uno menos uno es que no actúan y uno es que actúan y entonces a medida que el problema es más serio la gente decide actuar entonces es una situación digamos de un caso normal yo diría que esta le aplicaríamos esto se lo aplicaríamos al caso del COVID al caso del COVID pero cambiando esos parámetros que son la la complejidad la homogeneidad la el liderazgo disminución del liderazgo esta curva empieza a empinarse empinarse y eventualmente se dobla y resulta una cosa como estas y es que necesitaríamos una percepción de la seriedad del problema muchísimo más grande ¿cierto? para que saltara o sea fíjense que está muy por los lados del promedio de la percepción de la gravedad del problema más de 0.5 para que saltara a la rama de arriba en la que si habría acción ¿cierto? la la el hecho de que el problema sea complejo de que haya homogeneidad que no haya liderazgos lleva a que la gente a pesar de que percibe el problema incluso grave ¿cierto? no actúa no actúa se demora para actuar y normalmente las demoras para actuar producen costos adicionales muy bien voy a a finalizar con una pequeña reflexión donde yo básicamente lo que quiero decir es que necesitamos una ciencia nueva ¿cierto? los los la ciencia en el sentido tradicional o sea la física la química la electrónica ha creado como una falsa noción de poder sobre la naturaleza pero ese poder sobre la naturaleza es simultáneamente o sea que hemos sido capaces de producir carros de aviones de tirar cohetes de tener armas de producir vacunas de tener televisión de tener internet etcétera todas son cosas que se las debemos a la ciencia muy importantes muy importantes pero esas mismas cosas son las que han producido los problemas ¿cierto? no deliberadamente pero los han producido entonces lo voy a decir con estas palabras ¿cierto? la ciencia práctica desarrolla un sentido de poder sobre la naturaleza en el sentido de que el hombre no está a merced del medio ambiente esa capacidad éticamente es neutral ¿cierto? se pueden hacer maravillas o pueden hacer tragedias con ellas puedo hacer armas puedo hacer destrucción entonces no 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 es simplificado pensar que solamente la ciencia produce avances ¿cierto? la ciencia también produce problemas y y es fundamental se deben a que no no han pensado de manera más integral los temas más complejos en particular la sostenibilidad que es una dimensión nueva y el medio ambiente en este caso el planeta completo el clima la biodiversidad son son temas que no se estudian con con los métodos más avanzados que tenemos sino que requieren nuevas maneras de mirar en particular de mirar lo que es los sistemas complejos las interacciones la no linealidad ¿cierto? entonces no es que no es que pretendamos digamos ignorar el aporte importante que la ciencia nos ha dado sino que necesitamos dar un salto adicional a que la ciencia sea responsable con estos sistemas complejos entre los que cabe mencionar el medio ambiente el clima el cuerpo humano la salud no hemos avanzado suficiente en conocimiento de la salud eso es un sistema complejo la sociedad cómo funciona la sociedad cómo hacemos para que funcione mejor entonces eso eso requiere revoluciones científicas de envergadura de envergadura en la que yo pienso que que a todos nos corresponde jugar un papel y aportar hacia hacia lo que sería una nueva ciencia donde los sistemas complejos se conozcan y se puedan manejar y controlar de una mejor manera que lo que hemos hecho hasta ahora muy bien eso era lo que tenía preparado para ustedes espero que que les sirva y estamos dispuestos a a oír sus inquietudes abiertos Bueno, si me están oyendo que veo silencio total Bueno, por aquí me dicen que un momentico esperamos con el mayor gusto Supongo que tienen un mecanismo de recibir las preguntas y hacerles algún filtro para que me las empiecen a pasar y yo poder empezar a contestarles en la medida de mis posibilidades y cuando no sepa les diré que no sé y algunas cosas son cosas de de opiniones Muy bien, las preguntas me las van a pasar por el chat con el mayor gusto las leo y hago el esfuerzo para responderles Adelante Andrés Entonces la primera pregunta que me pasan es ¿Qué nos podría decir sobre el papel de la energía nuclear en esa transición? Muy bien, no quise meterme en ese problema que no es fácil Voy a decir lo que yo pienso y voy a decir que hay otras personas que piensan distinto O sea, para algunos la energía nuclear es probablemente la solución mejor en el sentido de que se pueden producir grandes cantidades de energía a precios competitivos y con cero emisiones de gases de efecto invernadero El problema con la energía nuclear que yo veo es la primero la seguridad y lo segundo es el tema de de la disposición de los residuos Entonces, la seguridad el récord que tenemos es que ha habido accidentes de varias clases entre ellos el último que tenemos es en Japón de la central de Fukushima que fue producido por una causa natural que fue un terremoto el tsunami posterior que se produjo de ello pero que la consecuencia fue muy grave y eventualmente pudo haber sido mucho más grave Pero antes de eso tenemos los accidentes de Chernobyl que todavía no están solucionados las tres millas en Estados Unidos Entonces tenemos un récord de seguridad frente a las centrales nucleares que no es el mejor Algunos me dirán pero profe todas las energías tienen riesgos la gasolina la gente que se le quema los carros que se le prenden los jugones de gas en las cocinas que que hay explosiones de de combustibles en los tanques etcétera etcétera correcto pero la dimensión de los impactos de un accidente en la entrada nuclear es mucho mayor que la de estas otras cosas Bueno entonces ahí yo acepto que hay discusión y que hay personas que dicen que la que la energía nuclear es la más segura del mundo y tienen cifras para demostrar eso Bueno entonces ese es un primer tema y yo quiero dejar abiertas las opciones ahí el otro pero ustedes si ustedes analizan digamos Europa tomó la decisión por ejemplo Alemania no solamente de no construir nuevas centrales nucleares sino de desmontar las que tenía como consecuencia al accidente de Fukushima en Japón Bueno ese es el primer problema la seguridad el segundo problema es que no sabemos qué hacer con los desechos radioactivos de las o sea hasta ahora las soluciones que tenemos para eso son muy muy preliminares y han decidido enterrarlos meterlos en unos envases de plomo y enterrarlos en sitios que se considera que tienen poca agua y que entonces no hay riesgo de que se oxiden y que se hayan fugas de ese material radioactivo etcétera pero eso no aguanta una mirada rigurosa entonces si si esos problemas se atendieran con más certeza eventualmente pudiera ser una salida y una salida económica y con mucha capacidad lo otro que hay es nuevas innovaciones en en energía ya de fusión o fisión que que parece que hay avances importantes y que eventualmente pudieran ser útiles pero yo diría que por lo menos por lo que tenemos a nivel mundial la energía nuclear no parece que fuera a ser la solución pero es un tema abierto es un tema de discusión y no no ni opiniones ahí no son totalmente categóricas sino que hay lugar a que hayan discusiones bueno listo profesor ahora si ya tengo entrada de nuevo muchas gracias por su respuesta era un tema pues que había inquietado a muchos de nuestros estudiantes claro yo creo que tiene que ver también con un asunto pues por un lado obviamente de que la posibilidad está abierta como usted lo dijo pero creo que también un asunto generacional digamos la mayoría de ellos nacieron pues después del 2000 y no tienen digamos como ese tal vez esa idea de la energía nuclear que tuvieron las personas que vivieron por un lado la guerra fría y por el otro lado el accidente de Chernobyl que seguramente digamos eso creó una un temor mucho más fuerte y una resistencia mucho más fuerte a la energía nuclear que no creó por ejemplo el accidente el accidente de Fukushima que usted acaba de mencionar siguiendo como en la línea que usted acaba también de comentarnos de la disposición pues como de los residuos también varias de las preguntas iban como en esa misma línea de qué hacer con los materiales de desecho pero ya obviamente no de la energía nuclear sino con los materiales de desecho utilizados en varias de las tecnologías de transición energética como los paneles solares las baterías después de de que ya hayan pues cerrado su vida útil correcto muy bien pregunta muy importante yo diría que la deberíamos aplicar a no solamente al tema de la energía sino a todo a la ropa a absolutamente a todos los que usamos por decir algo los muebles o sea ahí hay unas imágenes que son increíbles de plástico de los efectos negativos de los desperdicios y los botaderos y la cantidad de cosas que se acumulan yo creo que eso es una una obligación de cambiar la manera de pensar y cambiar el diseño y los los que son ingenieros ahí tienen mucho que aportar pues van a ser ingenieros en la medida en que necesitamos es cambiar la manera de pensar de cómo construimos las cosas y pensar que las lo que llaman ciclo de vida que tenemos que analizar las cosas no como lineales sino como circulares iba a poner un solo ejemplo un computador los computadores nos prestan un servicio muy importante aquí estamos comunicándonos usando computadores etcétera maravilloso al cabo de un tiempo por obsolescencia programada o porque se dañaron por lo que sea estos computadores van a irse a desperdicios a residuos el análisis es muy simple tienen más concentración si yo cojo una tonelada de residuos de computadores tienen más oro que el que hay en las minas y tienen más cobre y más cantidad de metales que tienen pero están hechos de una manera en que es muy difícil aprovecharlos si el diseño en el diseño se pensara que esos amigos van a fallar que hay un día en que van a van a ir a un botadero y qué vamos a hacer con ellos cómo los vamos a recuperar y cómo los vamos a volver a reciclar esos materiales probablemente tendríamos unas soluciones muy grandes y eso teníamos que pensarlo para todo para las pilas para los celulares para las baterías de los vehículos eléctricos o ya van a ya y van a haber rápidamente pilas inmensas para almacenar energía y eso la mayoría son con materiales muy contaminantes no solamente desde la extracción sino después cuando cuando terminen su vida útil en su disposición todo eso requiere y ese sería un mensaje importante un rediseño un rediseño de una nueva así como hay una nueva economía de la energía necesitamos una nueva economía de los materiales y es un tema inmenso del cual habría que hablar mucho y aquí no pues no tenemos tiempo de centrarnos en eso y no es mi especialidad tampoco pero sí reconozco que es un tema importantísimo fundamental muchas gracias bueno también nos preguntan digamos otra de las preguntas recurrentes que tiene diferentes formulaciones va digamos como en pos a la cuestión económica digamos a la viabilidad económica de la transición aquí hay una que voy a leer que nos pareció interesante es posible que la transición energética sea el indicativo más valioso para evaluar los proyectos y empresas a futuro en nuestro país o también incluso pues en el mundo o en otros países el indicador yo sí creo que es un indicador y que es importante no sé si el más valioso necesitamos cualquier proyecto nuevo que se vaya a hacer debería incorporar la mirada del cambio climático o sea de la sostenibilidad en este caso particular energética yo diría que en general de la sostenibilidad ¿cierto? y de ahí deberían salir indicadores y yo no sé si es el único ni si es el más importante pero yo sí creo que es importante también nos preguntan esta puede ser un poquito particular pero digamos tiene interés pues obviamente por referirse a nuestra universidad y es si usted nos puede ilustrar un poco digamos qué se ha hecho yo creo que desde la universidad nacional pero podremos podíamos ampliarlo digamos desde las instituciones de ciencia y tecnología del país como en pos de la transición energética ¿qué casos o qué proyectos le parecen particularmente interesantes y valiosos? Sí recientemente la sede digamos se metió en un proyecto de disminuir su huella de carbono disminución de de la dependencia energética instalación de paneles solares reciclaje de agua en algunos edificios el proyecto tiene un nombre que ustedes me excusan que no me lo sé pero ese proyecto yo creo que es una muestra de digamos de que la universidad como que se sintoniza con estos problemas y tiene una respuesta a esa lo otro que es más más grande y más importante a mi juicio porque eso es como digamos cómo funcionamos pero lo otro es lo que la universidad se ha investigado sobre el tema que es o sea es inmenso la cantidad de cosas que la universidad ha estudiado sobre el tema claro digamos nosotros tenemos investigaciones sobre el potencial eólico sobre el potencial solar sobre las eficiencias energéticas la investigación que les mencioné ahí de pasada es una investigación que hicieron en la en la facultad de ciencia en Bogotá muy importante porque incluye trabajo de campo y entonces quiero extenderme como para ejemplificar lo que ha hecho la universidad desde el punto de vista de investigación sobre estos temas o sea ellos fueron a las casas y midieron en en una muestra estadísticamente bien hecha donde tenía cobertura espacial o sea en varias ciudades de Colombia distribuciones por estratos y midieron el consumo de los electrodomésticos que la gente normalmente usa ¿cierto? el fogoncito que tiene la dañora la neverita que tiene los bombillos todo y midieron los consumos hicieron unos estudios de eficiencia e hicieron recomendación una investigación de campo con un trabajo de campo muy importante y con una metodología muy precisa y muy bien hecha ¿cierto? a mi juicio de ahí salen consecuencias importantes como las que les mencioné de que estamos perdiendo plata con las neveras estamos perdiendo plata con las neveras lo que además significaría si hiciéramos la transformación de las neveras significaría ahorros o sea disminuciones de las emisiones pero otras recomendaciones que hay ahí en ese estudio la necesidad de que los fabricantes le pongan una información más precisa sobre los consumos de electricidad de los electrodomésticos nuevos algo se ha hecho pero la recomendación que había ahí es más de fondo y eso no se ha incorporado totalmente o sea ya hoy en día si hay algo de información pero todavía yo creo que ustedes coinciden conmigo una señora que va a ir a comprar una nevera las coge por el color las coge por la por la apariencia algo el precio pero el precio es una fracción de lo que es el costo total donde está el costo de operación el costo de operación es más importante que el precio y no tenemos idea cuando la gente va a comprar no tiene idea del costo total que incluya el costo de lo que va a pagar ahí pero el costo de la operación y a la gente no tiene la cultura financiera para poner eso en hacer un sorrepeso y hacer una buena decisión eso incluye finalmente en cómo es la eficiencia del consumo energético en este caso de los hogares claro y bueno y como una segunda parte de esa pregunta es entonces un poco usted que nos podría decir o también digamos que casos conocen que sean exitosos de justamente de cómo todas estas investigaciones que se hacen lleguen justamente como a la gente o sea se implementen en última instancia sí yo no le he hecho seguimiento pero una investigación que me llamó mucho la atención alguna vez ya hace ya unos años fue unos fogones de leña eficientes cierto eso es de este tamaño una persona que cocine con leña que tenemos campesinos en la mayoría de las veces en el campo aunque pronto en algunas ciudades también puede haber gente que cocina con leña la eficiencia de sus fogones es demasiado bajita o sea por debajo del 5% la mayoría de la energía se pierde total se pierde mejorar la eficiencia de un fogón de leña o sea con muy poca investigación se puede llevar de digamos voy a ponerle ese número por ponerle cualquier número del 5% se puede llevar al 30 al 40% multiplicar por 6 la eficiencia con muy poquito ingeniería y entonces yo conocí fogones diseñados de esa manera que son que tendrían un impacto y ojalá los estuvieran usando no tengo no tengo conocimiento directo si eso se ha aplicado o no pero ese sería uno que tiene todo el potencial de aplicarse y que además tendría un efecto adicional que es la disminución de la deforestación gracias profesor por su respuesta tenemos también digamos otra otra cuestión que en parte pues ya ya ha salido y es digamos si nos puede dar como su valoración sobre el modelo energético colombiano también lo pregunto porque creo que el modelo energético no solamente de Colombia sino de América Latina es un modelo que es un poquito digamos singular si se compara con Europa y bueno con la parte más industrializada de Europa y con Estados Unidos en el sentido digamos que la mayoría de países latinoamericanos y creo que Colombia encajaría en esto pasan casi que de producir la mayoría de su energía por biomasa a producir su energía por petróleo y por energía hidroeléctrica sin pasar tanto por el carbón fósil como obviamente si pasó el Reino Unido Francia Alemania Estados Unidos la mayoría de países que conocemos como países industrializados entonces a veces se plantea bueno un porcentaje importante de la energía es energía eléctrica entonces estamos muy bien pero puede ser tal vez un lugar común no sé cuál es entonces su valoración sobre cómo producimos energía en nuestro país sí a ver este es un tema también polémico que tampoco me quise como meter en eso es el tema de la hidroelectricidad la hidroelectricidad con respecto a emisiones no emite o emite muy poco porque en la sobre todo cuando al comienzo cuando hay inundación de de terrenos ahí hay algunas emisiones de metano pero después de que eso se estabiliza prácticamente no emite entonces desde el punto de vista si uno mira solamente CO2 uno diría que es una energía limpia pero tiene otros inconvenientes que son por ejemplo los que ahora se han puesto muy depresentes y que han generado movilizaciones y movimientos en contra como por ejemplo todos los asociados al proyecto de Ituango ríos vivos etcétera que son problemas ambientales que obviamente traen esos proyectos si uno mira hacia más atrás por ejemplo cuando hicieron el proyecto El Peñol o Chivor en el oriente que hubieron desplazamientos de pueblos enteros El Peñol lo trasladaron para poner el ejemplo más cercano hoy en día nosotros no aceptaríamos eso los pobladores no aceptarían eso yo diría que incluso una de las cosas que no estoy seguro que vaya a ser así pero más o menos indica que grandes proyectos hidroeléctricos en Colombia no se irán a hacer más como resultado de la crisis de Hidroituano pero es energía limpia en el sentido de emisiones esas esa hidroeléctricidad pudiera ser esos otros problemas también pudieran ser manejados de manera más responsable y hay maneras de hacer proyectos con mucho menos impacto ambiental entonces no debería haber una negativa como la que parece que va a haber frente al desarrollo de hidroelectricidad la canasta energética de nosotros es una canasta muy sana en comparación con la de los países desarrollados en particular por eso digamos nuestra electricidad al 70% es idrica y las nuevas cosas que están empezando a hacerse son solares o eólicas y todo apunta que nosotros seguiremos con una canasta muy limpia desde el punto de vista de electricidad no así en transporte porque el transporte es fundamentalmente gasolina y diésel algo de gas natural que ha penetrado entonces ahí sí necesitamos cambiar más a movernos hacia métodos más limpios de movilidad y en lo que yo empezaría con lo que hablé de la movilidad peatonal bicicletas y el transporte colectivo ojalá movido por electricidad pero incluso si es movido por combustible fósiles el transporte colectivo es mucho más limpio que los vehículos particulares además de de los otros problemas de los vehículos que son la congestión la contaminación local que producen enfermedades respiratorias el uso de espacio en parqueaderos en vías etcétera el que los pocos recursos porque nosotros hay que aceptar que tenemos recursos limitados públicos se dediquen a vías que solamente le sirven al 30 al 40% más rico de la población en vez de dedicarse a resolver otros problemas más importantes entonces a un alcalde lo juzguen porque hay mucho taco porque hay congestión porque el pico y placa y el tema es gente que opina y que habla y que es de clase media etcétera y eso no es el problema más importante de una ciudad ¿cierto? pero es el que está en la opinión pública entonces los vehículos particulares pues Antanas alguna vez Antanas alguna vez dijo que que si hubiera una revolución muy importante sería quitarle a la gente el contenido simbólico que tiene un automóvil porque es que el automóvil es lo que la gente sueña ya la gente ni siquiera quiere tener casa o apartamento quiere tener un carro ¿cierto? y casi que lo primero que compra la gente o una moto cuando cuando tiene un ingreso seguro es comprar moto y si es un poquito mejor el ingreso comprar carro y con eso es que consigue novia o novio ¿cierto? y el contenido simbólico asociado a eso es inmenso es una desfiguración total es una desfiguración total claro bueno ahí yo creo que ya entramos también como bueno a ese ámbito simbólico y también pues usted mencionó el asunto digamos de la valoración como del desempeño de un alcalde que nos entra de lleno a lo político y justamente esa era también una de las preguntas de nuestros estudiantes y era como ¿qué se puede hacer para evitar la politización de estas problemáticas? yo me imagino que por politización tal vez se está refiriendo más digamos casi que a la politiquería más que a la discusión en la esfera pública o cree que digamos que es casi que imposible evitar esa politización por ejemplo uno la ve en la película que justamente usted mencionó que creo que digamos que el guión original hacía referencia era el cambio climático y luego lo reemplazan pues como por este meteorito como por facilidad digámoslo así por asuntos pues como de dramaturgia pero bueno tiene que ver con eso de cómo se politiza en el sentido digamos tal vez más negativo de la palabra un asunto que también requiere pues obviamente una serie de conocimientos técnicos científicos que en ese sentido tendrían digamos poca discusión luego de haber alcanzado cierto consenso por parte de los expertos claro a ver muy importante yo creo que es una cosa mucho más profunda si le queremos dar pues como todo el contenido en el sentido real de la política es claramente un problema político porque tiene que ver con con lo que con el futuro de los ciudadanos cierto en este caso del planeta y entonces para empezar con un problema político bien simple nosotros no tenemos un gobierno global cierto tenemos gobiernos de estados entonces empiece pues por ahí realmente necesitamos un gobierno global estaríamos seríamos capaces de llegar a un gobierno global o sea las Naciones Unidas no es un gobierno cierto las Naciones Unidas tienen algunos podercitos muy pequeños y muy limitados y es muy ineficiente llevándolos a cabo cierto pero entonces siga de ahí por ejemplo yo he escuchado en particular entre los jóvenes como una caricaturización del problema que a mi juicio no es productivo que es pensar que esto es un problema del capitalismo cierto y que digamos con un sistema diferente socialismo comunismo como le quieran decir no tendríamos el problema no es correcto basta mirar la evidencia empírica cierto los países China para poner el ejemplo más grande y pues más notorio tienen el manejo del tema ambiental y del tema climático semejante o peor que el de los países más capitalistas cierto o sea es un problema de la humanidad cierto con eso no quiero decir que nuestro sistema capitalista esté libre de problemas para nada cierto pero no es ese el problema del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad de lo que es en general lo que llamamos el cambio global cambio global incluye además del cambio climático la pérdida de biodiversidad todo este tema de materiales que estábamos mencionando y otros temas de salud etcétera tenemos una el crecimiento de la humanidad ha sido tal que hemos puesto en crisis muchos sistemas entre ellos el sistema climático el sistema de los océanos el sistema de los materiales el sistema de la biodiversidad entonces es un reduccionismo pensar que el problema es un problema de sistema capitalista socialista y mucha gente tiene como esas lentes en las que todo lo ve así y yo creo que esa es una mirada que no es productiva o sea que no aporta que no aporta lo otro es bueno ya vamos a a cosas más más domésticas y cotidianas entonces uno ve que digamos para mencionar el gobierno colombiano actual Duque va a Glasgow y hace unas promesas las promesas uno las ve relativamente bien intencionadas con unas metas ambiciosas el problema de esas promesas probablemente sea la incapacidad para cumplirlas más que las promesas mismas y la incapacidad para cumplirlas no es tanto de que sea este gobierno casi que cualquiera que llegue tendría los mismos problemas porque lo que no tenemos en Colombia es una debilidad del estado entonces por ponerle el ejemplo del control de la deforestación bueno no es no es solamente la intención de querer controlar la deforestación es cuáles son los medios efectivos para controlarla entonces ni este gobierno ni el que venga ni yo creo que por mucho tiempo vamos a tener capacidad de efectivo de actuar sobre ese problema entonces por el otro lado sale entonces digamos para ir aterrizando a cosas más concretas Petro dice cosas sobre cambio climático que que son relativamente ingenuas por decir algo dice que la humanidad va a desaparecer la humanidad no va a desaparecer que la extinción de la humanidad el efecto del cambio climático sobre la humanidad es dramático y costoso etcétera pero está muy lejos de llegar a la extinción de la humanidad muy lejos de ahí el problema no se plantea en esos términos y propone soluciones que son para decirlo menos muy primitivas ¿cierto? no voy a explorar más hidrocarburos ¿cierto? entonces eso para el efecto negativo que eso tendría en la vida de las personas no siquiera es en la economía en la vida de las personas sería grave entonces si necesitamos que el tema se politice en el sentido real o sea en el sentido que es que de esas cosas dependen las decisiones que la gente tome ¿cierto? y necesitamos rigor ¿cierto? que las cosas se analicen con rigor rigor desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y entonces yo diría que lo que necesitamos es que se politice el problema en el sentido real de la palabra ¿cierto? en el sentido real de la palabra y con el desideratum de que los ciudadanos tomen digamos así en sus manos las decisiones sobre los problemas ese es como el objetivo y eso y eso es lo que yo entiendo por política claro eso nos llevaría posiblemente al buen ejemplo que usted nos puso ahora como digamos al ingresar la película como va y compararla con el COVID y con el cambio climático que es justamente la necesidad de una discusión pública basada en un conocimiento riguroso que fue por ejemplo si retomamos esta no mires para arriba algo que en algún momento se le apuntó pues a a los personajes de pues a los personajes digamos al pueblo general estadounidense y en general del mundo pues que que aparecía allí como nuestra cátedra honra a Luis Antonio Restrepo entonces hay una pregunta que también es casi que inevitable y quisiéramos conocer su opinión y es ¿cómo ve usted digamos el papel o cuál sería justamente el papel como de la articulación de las ciencias sociales y humanas con las ciencias exactas y naturales con las ingenierías en la transición energética y en general pues como en el cambio en el cambio global global muy bien muy importante a ver obviamente los tiempos cambian y hay nuevas cosas y la universidad cambia los pensos etcétera pero cuando nosotros estudiábamos y yo creo que en particular Toño tuvo un papel importante en eso era como una como una ilusión de que las personas hacían no solamente una formación técnica sino que también tenían una formación humanística y yo no aprecié yo aprecié mucho los aportes como dije al principio de las clases de Toño en el sentido que había uno veía muy claramente un rigor un pensamiento crítico analítico de las cosas cierto no una caricatura ni una propaganda ni un adoctrinamiento todo lo contrario era un llamado a analizar y a pensar las cosas entonces digamos para decirlo de una manera ingenua nosotros necesitaríamos que los científicos fueran humanistas y los humanistas fueran científicos lo cual obviamente con el desarrollo de las cosas hoy en día en la humanidad probablemente sea imposible probablemente sea imposible en el sentido de que son tan avanzadas las cosas que una persona por poner un ejemplo un matemático ni siquiera sabe todas las matemáticas sino que sabe de algunas de las matemáticas cierto y es ignorante respecto a las otras y no tiene manera o sea es imposible hoy en día pedirle a un matemático que sepa de todas las matemáticas imagínense si además le pidiéramos que supiera física que supiera química que supiera filosofía que supiera economía la superespecialización en la que estamos en esta época es una de las consecuencias que trae es que que gente muy buena en un área sea ignorante en otras cierto entonces yo pensaría que nosotros necesitamos por lo menos en lo más básico en lo más básico diálogo entre las personas que están en las multidisciplinariedad o sea los problemas hay que asumirlos multidisciplinariamente la universidad cuando nosotros hicimos la reforma última académica una de las guías era esa la multidisciplinariedad y decíamos es fundamental que cuando se trabaja con un problema participe en gente distinta entonces necesitamos materias en las que se junten y entonces por ejemplo nosotros en la facultad de minas el tema de los seminarios de proyectos nosotros no tenemos capacidad de tener ahí a todo el mundo porque nosotros decidimos sobre las pensiones de ingeniería entonces todas las ingenierías confluyen y se deben formarse equipos en los que hayan de todas las disciplinas para trabajar un problema pero sería ideal que ahí hubiera también historiadores y filósofos zootecnistas porque todos los problemas tienen todas las dimensiones obviamente algunos tienen más de una dimensión que la otra pero como es imposible que una persona tenga todas las disciplinas necesitamos el diálogo necesitamos la interacción en la multidisciplinaridad y ojalá hubiera menos ignorancia por lo menos en lo más básico frente al resto de temas o sea un ingeniero debería saber cosas de salud o cosas de filosofía cosas lo más básico que se supone según el sistema educativo que eso es algo que se debía haber cubierto en el bachillerato pero nuestro sistema educativo en el bachillerato es una crisis que nadie habla de ella pero es de una calidad muy muy lamentable entonces la gente si sabe si sale alguien sabiendo algo de de fisiología humana para poner un ejemplo si entendemos lo más básico de no sé las hormonas o algún otro tema como para que una persona cuando sea ingeniera en lo fundamental y en su vida personal no ignore esa dimensión de los problemas y diga yo tengo que hablar con un médico pues porque es que aquí no sé estoy diseñando un envase el envase es un envase de un plástico cuando ese plástico está en contacto con agua por tiempo prolongado suelta una sustancia esas sustancias confunden al organismo pensando que es una hormona entonces el organismo tiene una digamos una reacción negativa y la razón de eso es es compleja no es no es elemental ¿cierto? y casi cualquier problema que uno mire es de esa dimensión ¿cierto? entonces en en el siglo 18 17 16 los científicos no eran ¿cierto? eran todos como Leonardo da Vinci que sabían de todo claro yo creo que es pues una de las de las paradojas justamente pues de nuestros tiempos una de tantas que es como digamos el avance pues de del conocimiento en muchas áreas lo que nos muestra justamente también un avance de todo lo que ignoramos y sobre todo la incertidumbre que yo creo que la cuestión de la incertidumbre es una de las cuestiones fundamentales justamente cuando hablamos de cambio global o de cambio ambiental global o de cambio climático profesor ¿no? le agradecemos muchísimo su participación su conferencia bueno entonces también agradecemos la asistencia tanto de nuestros y nuestras estudiantes como del público en general a quienes tienen matriculada la cátedra los esperamos en el taller del miércoles y digamos tanto a los matriculados como a quienes no los esperamos el próximo viernes en una nueva conferencia profesor le reitero entonces mi agradecimiento y por supuesto también digamos digamos como mi agradecimiento por todo el aprendizaje pues que que tuve y que tuvimos hoy mil gracias la oportunidad es un desafío siempre lo tomamos con ese criterio de que nos hicieron una pregunta difícil y tratamos de aportar muchas gracias gracias y feliz noche entonces para todos y todas hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.